Música Despierto otra noche más sin ti En el fondo sé que tengo que dejarte ir No eres buena para mí Sé que eres como un pecado Cuando yo te miro, yo te abrazo, yo te beso Tú te pones loca, loquita, te falta aliento Sé que andas provocándome Ven, dame tu cuerpo, dámelo otra vez Eres el agua que me contamina cuando vienes a mí Mujer, dame tu cuerpo, dámelo otra vez Eres el fuego que me abraza en vida Ardo en llamas por ti Hay noches que morí Bésame en secreto, hazlo una vez Ven, yo quiero sentir De tus labios esa miel, ay, que me hace revivir Y yo soy mejor que morir, que tus ojos me camela, me besaste que el veneno Música 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 En vida, ardiente, en paz, vida